¡Ay, Leo! ¡Eres tan bonita! ¡Está de contenta! ¡Eres algo de bonita! ¡Ah! Vale, Leo. ¡Eres semana si atire, bebé! ¡Eres y atire! ¡Queremos algo de usted! ¡Aww! ¡Qué bueno le está bien, le digas el indomido! ¡Está contenta! ¡Ah! ¡Qué bueno le está bien! ¡Gracias, Eres y a ti, Christoph! ¡Eres y a ti! ¿Lo crees, Ana? ¡Ah! ¡Lo prometo, le digas el mando saco de usted! ¡Queremos algo de usted, decía a ti! ¡Queremos algo de usted! ¡Ah, claro! ¡Queremos algo de usted, decía a ti! ¡Le queremos algo de vernos en un bebé! ¡Eres el mando saco de usted, decía a ti! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qeremos algo de grandmother, decía a ti! ¡Queremos algo de usted! ¡Ay, Leo! ¡Queremos algo de usted! ¡Termíralo! ¡Ana! ¿Qué es eso si a ti? Queremos algo de ustedes se le queremos Y ustedes algo de ustedes si a ti queremos algo de ustedes ¿No crees? ¿Se van a sacudir ustedes? Queremos algo de ustedes si a ti Queremos algo de ustedes si a ti mismo Leo, él si a ti se manda a sacudir usted ¡Christophe, él seré muy fácil! Queremos algo de ustedes si a ti Queremos algo de ustedes si a ti ¿Por qué, Hirohamara? ¿Por qué la semana sacudir hace un día? ¿Se van a sacudir hace a ti? Queremos algo de ustedes si a ti Queremos algo de ustedes si a ti? Queremos algo de ustedes si a ti 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 ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? ¿Se van a sacudir hace un día si a ti? Queremos, ¿por qué de semana saco de ella hacia ti? ¡Buerdas tardes! Queremos algo de usted hacia ti. ¡Hola, Lola Summer! ¿Qué más no saco de ella? Queremos algo de usted, ¿por qué de ella? ¿Qué más no saco de ella? ¿Qué más no saco de ella hacia ti? ¿Por qué? ¿Qué más no saco de ella? ¿Por qué, Lola Summer? ¿Qué más no saco de ella hacia ti? ¡Selene, nieto! ¡Dios, te leo! ¿Qué más no saco de ella? Queremos algo de usted. De ella saco de ella hacia ti. ¡Ah, cierto, Cristóv! De la semana saco de ella. Queremos algo de usted, saco de ella a ti. Queremos algo de ella hacia ti. ¡Cierto, Leo! ¡Cierto, Reven 19, dolar! ¿Sí? ¡Este cómo saco de ella? ¡Qué más no saco de ella! De que queremos... ¡Eh! 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 ¿Qué? Oh, queremos agudir ustedes y a ti. Queremos agudir semana, agudir ella. Queremos agudir usted. Bien, aquí vamos. Dile a ella. Dile a sus nietos, agudir ella. Él dice a ti. Él queremos agudir ustedes. Bien, y aquí voy. ¿Qué le hemos agudir usted? ¿Ere ese tiempo? ¿Ere ese ella? ¡Mira! ¡Ese a tu cuarto, Ereleo San Juan! ¡Ese a tu cuarto! ¿Ere ese ella? ¡Oh, míralo! ¡Está contenta! ¡Qué bonita! ¡Hola, bebé! ¡Ese es una hermana, agudir ella! ¡Hola! ¡Soy Hirohamara! ¡Eres tan bonita! ¡Eres tan contenta! ¡Eres tan bonita! ¡Eres tan bonita! ¡Eres tan bonita! ¡Eres tan bonita! ¡Eche ancianza! ¡Está niño o niña! ¡Tenemos usted! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Está llorando! ¡Oh, no! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ya, tranquila! ¡Todo está bien! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo está bien, Leo San Juan! ¡No llores! ¡Ja, ya, ya, ya! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Todo está bien! ¡Ya, ya, 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 ya! Ya, ya. 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 Ya, ya.